Hola amigos de Youtube, como ya sabemos empezamos con muy oscuro todos los capítulos. Será el siguiente, no será así me parece, me parece, no lo prometo. Y acuérdense, 34, miren. El señor, todas las tiendas, bla bla bla, drag and drop, Windows, barra del viento, maximizar, mediatizar y minimizar. Ok, casi les he mostrado mi número, 75, pero no lo voy a hacer. Ok, pausa 5 minutos, volvimos. Eh, 34, no. Perdón. A ver. Todos esos son, miren, no he estado apoyando este libro, en todos mis libros. Ah, guapa. A mí se me rompió, pero ustedes no se lo van a romper seguro. Sí, se me rompió. Bueno, sí, pues ahí terminamos, sí, terminamos. ¿Cártaro? Sí, 64. Por favor. Bueno, eso fue todo por hoy. No, sí, sí, sí. No. En el siguiente episodio. 35, convidación, señor. Siguiente, raro. Eso es todo por hoy, me parece. Vieron que MIRS es absurda voz por una mejor. Chao. 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 Gracias.